Hola amor, ¿cómo estás? Aquí en casa solita ¿Dónde estás? Ahorita, luego te llamo Luego te llamo Señor cantinero Sírveme un tequila Porque ya la noche comienza a llegar Voy a emborracharme No sé cuántos días Hasta que mi mente La pueda arrancar ¿Qué sucede amigo? Hace mucho tiempo Juraste en la iglesia Dejar de tomar Cuéntame tu pena Si soy de confianza Tal vez un consejo Te pueda ayudar Señor cantinero Sírvame botellas Y si se terminan Y si se terminan Se traen otras más La muy desgraciada Me dijo en mi cara Que se marcharía Con otro por ahí ¿Y qué gancho se siente ¿Y qué gancho se siente oiga? ¿Y ya pa' qué quiero las broquetas? Si ya me dejó la perra Parale mi amigo No sufras por ella No vale la pena Tu vida acabar Estamos rodeados De rosas muy bellas Si un amor se marcha Miles volverán No puedo No puedo mi amigo No puedo arrancarla La traigo clavada En mi corazón Si ella no regresa No voy a marcharme Mientras yo aquí sigo Tomando licor No puedo No puedo mi amigo No puedo arrancarla La traigo clavada En mi corazón Si ella no regresa No voy a largarme Hasta que me lleven Con rumbo al panteón Música 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 Gracias por ver el video.